Hola que tal amantes de la cocina, estamos aquí en un nuevo video Hoy vamos a preparar unos Exacto Quiero decir quelites Hola que tal amantes de la cocina, ya estamos aquí en un nuevo video Vamos a preparar una comida rural Así es que es esta comidita Es que me detuve por los cuentes No porque se me olvidó Así es amiguitos Esta comidita son unos quelites Si no los conocen pues es una yermita La cual crece en el campo Y lo vamos a acompañar con unas Y lo vamos a acompañar con carne de res y unas tortillitas Amigos, así es y también les traemos Una salsa de chile de árbol Acompáñenos Amiguitos, amiguitos, hoy vamos a preparar Unos ricos quelites Miren nada más, miren nada más Esta delicia En su tortillita los vamos a acompañar Con un poco de carne de res Y una salsita de chile de árbol Quédense al final del video para que vean como se prepara Esta maravilla Los ingredientes son Cuatro dientes de ajo Una cebolla Y un poco de manteca Y una poca de sal amigos Vamos a darle Amiguitos, estos son los quelites Para la gente que no los conocía Bueno, les vamos a enseñar Cómo identificar los quelites Antes que nada Esta de aquí No es un quelite Esta es una verdolaga También conocida como Manuel Ahí en el campo Aquí tenemos nuestros quelites Miren, vamos a agarrar por aquí uno Tienen hojitas anchas Así Es la hierbita Y para identificarlos fácilmente La raízita es de color rosita Algo así como tipo rosita mexicano Un tipo rojito también puede ser Y así son todos, miren Así son todos Así que vamos a lavarlos A quitarles toda la basurita El pasto Todas las hierbas malas No deseadas Y continuamos Amigos, vamos a empezar a limpiar Nuestros quelites Porque hay veces que Están demasiado sucios Y nosotros tenemos que Eliminar esos quelites malos Como por ejemplo este Está como tú, Manuel Bien feo Un cacho de pasto Que eso es lo que no queremos O yo no me lo quiero comer Yo tampoco Ni que, ni que fuera caballo Soy un potro Pero pues tampoco, ¿no? Un sementar Le tenemos que quitar la raíz, amigos O el resto de la raíz O al menos lo que No queremos comer, insisto Van limpiando Van clasificando Lo que sí es quelite Lo que no Lo van tirando Y así hasta que acaben Y obviamente Exceso de agua Para quitar la tierra Porque esta es una plantita Muy pequeña Y está muy pegada al piso Quelites, quelites Se ven muchos, amiguitos Pero pues la verdad ¿Cuánto porcentaje Crees que se reduzca? ¿El 80% mis santos? Sí Es que sí Se hacen muy Se hacen Sí se reducen Aquí más o menos ¿Cuánto tendríamos santos? ¿Un kilo? ¿Crees de todo? Sí Y se va a hacer así Así se va a hacer Sí, así Exactamente Así Un puñito así Si no lo creen Quédense Quédense para que vean Que tranza Mira Este por ejemplo Este no verdad Es una verdolaga Es un manuelito Este Ya después les vamos a enseñar Cómo hacer Carne de porco Con verdolagas Pero por el momento No Bueno ya ¿Dónde pueden encontrar Nuestros quelites Mis santos? En los mercaditos Donde venden Verduras Ah bueno Puede ser En un campo de fútbol Donde siembran alfalfa O en provincia O donde haya Mayor cantidad de Vegetación Hierba Porque por lo regular Crece en espacios así Como abiertos Sí, o sea Que es una hierbita La cual se da en el campo ¿Como la verdolaga? Sí, exacto Como la verdolaga Como la alfalfa Además es mucha vitamina Amigos Es mucha vitamina Los quelites Los famosos quelites ¿Cuándo tiempo tienen? ¿O cuándo fue la primera vez Que los probaste, Manuel? Este Híjole ¿O cómo te enteraste de ellos o qué? A mí porque mi jefa Los hacía a veces ¿Qué es eso? Hierba Sí, ¿qué es esa hierbita, no? ¿Cómo te dije que me decía? Carne con Carne sin hueso Carne sin hueso Es la famosa carne sin hueso Carne sin hueso Que caí dos veces, rayos Santos, Santos ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué hiciste de comer? Carne sin hueso Ay, qué rico Y ahí va el Santos a comer Todo inocente Y acá Ya cuando Me sirvo a mi plato Y él La carne Ahí está, mijito ¿Qué le dijiste? No manches Que fue Ni que fuera El Jacobo ¿O cómo? Tiene así rudo Pero no ¿Cómo se llama? El Joaquín El Joaquín Amigos, vamos a empezar a enjuagar O lavar nuestros calites Y quitarle el exceso de tierra Vamos a empezar a llenar Nuestro lavadero de agua Y vamos a ocupar Un tapón Si no tienen tapón Utilicen un jitomate Si no tienen un jitomate Utilicen su mano El otro uso que le podemos dar Al jitomate Es usarlo de tapón Vamos a empezar a llenar Como dije No vamos a hacer el jitomate Manuel, porque se va a caer Porque no hay que moverlo Hay que meterlo bien Lo vamos a llenar Vamos a pasar nuestros calites A enjuagar O lavar Como ustedes le digan Para quitarle el exceso de tierra O quitarle la tierra Y a meternos un chapuzón de agua ¡Wiii! Con este calorcito, Manuel ¡Oh, rayos! ¡Tulites! Mira una guayena ¿Sabes? Hay veces que me gusta hacerle El aguacito Miren, si se ve el agüita sucia Si alcanzan a ver Si se ve el agüita sucia ¡Pues se ve el tepache Que hule a veces! Vamos a tirar el agua Y de nuevo la llenamos ¿No? ¿Pones tu mano? El paso de la muerte, señores ¡Mira un jitomate! Tengo cuidado Que no se le va a ir el jitomate Por eso no se suscribe la gente Así amiguitos Vamos a continuar enjuagándolos Hasta que salga nuestra agua limpiecita Ahorita nos vemos en un rato No se se separen No se separen de nosotros Amiguitos, ya después de que ahora sí Ya tenemos bien lavados nuestros quelites Vamos a empezar picando nuestra cebollita Y nuestro ajo Es lo único que va a llevar Una poquita de sal Y manteca Así de sencillo los hacen Así de sencillo Y hay más Aparte pues es un alimento Altamente nutritivo ¿Nutritivo en qué sentido Manuel? O sea ¿Tiene las tres comidas ahí mismo o cómo? Este pues sí Es más mira Yo te aseguro de que si comes tus quelites Con dos tortillas Te echas un taco de quelites Con dos tortillas Originales o copias Tienes para todo el día Taca 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 Tienamente picado todo esto Vamos ahora sí a freírlo Y después de ahí A agregar nuestros quelites Para concluir con esto Mientras en lo que se afríen Que esto que otro Vamos preparando las cosas para nuestra salsa Amigos vamos a empezar a freír nuestros quelites O empezar a prepararlos Vamos a echar manteca Más o menos como una cucharada Sopera yo creo ¿No? Sopera de manteca amigos Vamos a echar nuestro ajo Nuestra cebollita Y eso va a ser lo que le dé el sabor La grasita de puerco Del Manuel Vamos a echar Ya están escuchando nuestro sartén ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo es el bistec Manuel? Amigos y amigas Vamos a agregar nuestros quelites Ya están nuestros Nuestra ajo y cebolla Ya está frito O friéndose Así tronándose Quelites, quelites Con verdolagas Y alfalfa Y pasto Vamos a agregar Y va a reducir su tamaño Mucho Y le va a salir jugo Manuel Agua Si exacto Va a salir agüita Ya está oliendo a mi casa Manuel Si ya huele a quelites Quelites Poquito a poquito Como de que quepan todos Ay, eso me dejó un taco Manuel ¿Si? No Y así amigos Los vamos a dejar Aproximadamente Que serán unos 15 o 10 minutos Y los estamos Dando a la vuelta Y estarlos checando Para que no se nos vayan a quemar Pero no creo que se quemen Porque sueltan Agua Bastante agüita Así que no agreguen Ni agua No agreguen Ni caldo Nada, nada, nada Pimienta Sal Sal, sí Sal, sí Pero pimienta No sé Entonces nunca lo sé conmigo Con pimienta ¿Tú? No ¿La agregamos una poca? ¿Por qué no? Claro ¿La carita es con pimienta? Exacto, exacto Y hervita con pimienta Con pimentón Amigos Vamos a empezar Con nuestra salsa Vamos a empezar A asar Nuestros ingredientes Vamos a agregar Una poca de manteca Y vamos a agregar Nuestros dos dientes de ajo Y nuestra cebolla Aproximadamente Aquí es un cuarto de cebolla Vamos a dejar Que se hacen un poco Y después de ahí Vamos a incorporar Nuestro chile de árbol Y nuestros jitomates Y también Un poco de agua claro Vamos a dejarlos ahí Que se hacen Así perrón Nomás queremos Que medio cambie Un poquito de color Después de ahí Vamos a agregar Nuestro chile de árbol ¡Chin! Santos ¿Qué es eso? No dije unos ingredientes Para la salsa Bueno, pues ustedes Los metemos en extra ¿No? Los van a ver ustedes Arrasados de ingredientes Si no, regresa el nombre Después de que ya pasó Un ratito A ver si vamos a agregar Nuestro chile de árbol Aquí aproximadamente Tenemos un puñito Para que tengan cuidado Porque aquí es donde Les va a picar su garganta Si la quieren más picosa Agreguen más Salsa roja Con chile de árbol ¡Vámonos! Esto háganlo Afuera de su casa Amigos Porque se hacen adentro A todos sus familiares Tose y tose Yo creo que ya, ¿no? Sale, listo Ahora ha llegado el momento De agregar Nuestros jitomates Aquí tenemos Cuatro jitomates Ahí medianitos Perfecto Vamos a dejarlos Ahí un momento Y también vamos a agregar Un poco de agua Y con eso Exacto Vamos a dejarlo hervir Un poco Para que nuestro jitomate Se cosa Y después de ahí Pues A darle candela Continuamos amigos Continuamos A darle a tu cuerpo Alegría Macarena Amigos Vamos a empezar A picar nuestra cebolla Para hacer nuestros Nuestra carne de res Nuestros cachos de carne de res Ay, mami Ya estás picando Bien feo Bien feo Estás picando Ay, envidias Ya ahí voy Ya me está saliendo Ya después me la vas a pelar Completita Esta tranquila Así la cortamos Por amor, cortate Por favor, cortate Por favor, no te vas a cortar Amigos Vamos a echar nuestra cebollita Para hacer nuestros bistec ¿Cuánto fue? Un cuarto de cebolla Más o menos fue aquí O tal vez un poquito menos La vamos a asar Ay, ya huele a manteca Vamos a echar un ajo picado Finamente Pues lo que intentó Manuel Picarlo finamente Vamos a menear un poquitín Oh rayos Así, así Oh mamá Oh qué rico Dios mío Qué rico Qué delicia El bistec Claro El bistec Vamos a echarle un poco de sal Un poco de pimienta ¿Se ha perdido medio, joven? Creo que sí Nada más que lo volteo Y de una vez, ¿no? Sí, así, exacto No se puede con esta cosa Es chévere, ¿no? Sí, a veces nada más que Carambolas Y un ingrediente extra y fugaz Un limoncito Vamos a echarle un poco de limón Un jugo Un jugo Echarle jugo de limón más bien Porque así le echo el limón Sí, exacto Y vamos a echarle jugo, ¿no? El mío lo quiero con tajín, por favor Déjame ir de volada por tajín Carambolas, Manuel Termino medio Sale Así, échamelo en mi taco ¿Sí, en serio? En mi tortilla Para sacarlo No, ahorita en las otras Tú tranquilo Yo creo que ya no Le para Amiguitos, amiguitos Ahora sí, vamos a empezar Con nuestra salsa Ya tenemos nuestros jitomates Ya cocidos Vamos a agregarlos Recuerden que es un tamaño Pues pequeño, mediano Algo así Vamos a agregar toda nuestra cebolla Ahora sí que todos los ingredientes Que hervimos Si la quieren un poquito más aguada Agreguen agua Si no, así con eso Nada más yo sí le recomiendo Que agreguen una poquitita Para que se licue fácilmente ¿Qué tanto es poquitito, Manuel? Un chorrito Con eso es suficiente Con eso es más que suficiente Y ahora sí, vamos a agregar un poco de cilantro De albahaca molida Vamos a agregar también sal No, una poquita más yo creo Otra poquita Ahí está Sale Y ahora sí Vamos a licuar Para ser padre nuestro Que estás en el cielo Ya terminó Nuestra salsa Pues ahora sí Ya es salsa licuada Vamos a verterla En nuestro traste Poderosísima Poderosísima salsa Ya casi teniendo Nuestros querites listos Vamos a agregar Una poca de sal Ahora sí Que es la sal al gusto Vamos a darle Y ahora sí A menearle Pero esto ya está Ya está pintando La barbilla Ahí Ahorita nomás calentamos Las tortillitas Y Yomi, yomi, yomi Rasita Vamos a empezar A calentar nuestra tortilla Así directamente a la lumbre Sin tomar ni nada Para que, para que esto Que dé sabor a humedo Continuamos, continuamos Chinsa Entonces se nos va a tomar De este lado No sé qué Vámonos Parece que no está prendido Pero sí está prendido Ya te la sabes Pues ya se la saben amigos Yo soy Y él es Y esto fue Y así Vámonos a comer Amigos ya quedaron nuestros Yo soy chilaquiles Nuestros esquites Amigos ya quedaron Ya quedaron nuestros telites Nuestra salsa Nuestra carne Y ahora vamos a pasar A degustar Así es Un poco de salsa Esta salsita quedó Picosita Así que para que Pues tengan cuidado ¿No? Tengan cuidado O del contrario Pues nada más Míranse en los chiles de árbol Amiguitos Nada más míranse Pónganle un poquito menos No sí Sin problema Vamos a darle santos Yo quiero esto Sin problema Agárralo Todavía está corriente De que es de ayer La tortilla Yo le voy a echar salsa Amiguitos Échale más Mis santos No, no, no Igual poquita Porque si está Está rabiosa A ver ¿Vámonos? Espero no Esperemos no morir ¿Cómo se supone Que tienes que agarrar Un taco Amiguitos Con tres dedos Tres dedos Al lado Tres dedos Sí ¿Así? Pues sí No olviden El meñito Ay caramba Si picas Santos Pero está Perrón 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 Fíjense que Yo pienso que Estas también Pueden ser una comida Vegana Obviamente Sí, claro En vez de manteca Los quitan con aceite Vegetal Que no les pongan El cacho de res ¿No? Así que Se considera Sí una comida Vegana ¿No santos? Es que tienes Manel Que da comezones Es que luego me dan A tanques Una comida vegana Sí, puede ser Y estos son Kelites De los cuales Ya llevan Bueno, no estos Pero esta receta Ya lleva Años Años Y es bien Tradicional De aquí De nuestro México Querido Ay Esos Kelites Te los comes Los echas Después Los vas a sembrar A través Y así Chiclo Acá Sin fin ¿Cómo se llama? Chiclo De las tres jefes ¿Por qué? Así Me dedico a la maestra Reciclas Te reutilizas Y recomes Exacto Bueno, ya va a acabar mi taco Yo soy Santos Yo soy Manuel Y esto fue Vámonos a comer Papá Ah no, platio Suscríbanse Compartan Suscríbanse Compartan El like Activen la campanita Así es Cada mes Estamos subiendo Videos sin falta Ah y sigamos En nuestras redes sociales Aquí les van a estar apareciendo Por ahí Ah Ahora sí Él es Manuel Yo soy Santos Y esto es Vámonos a comer ¿Estás bien?